En la serie Dolores, la Jenny que yo conocí, la Jenny que yo conocí, pudimos recordar ese momento en que Jenny Rivera estuvo en nuestro programa y se fue del estudio en menos de una gran pelea. Bueno, Raúl, estuvo en muchas ocasiones, pero esta fue muy importante en el sentido de que esta era la verdadera Jenny. Jenny era una persona que se dejaba de nadie ni de quienes ella consideraba sus amigos, en ese caso todo el equipo del Gordo y la Flaca, como escucharon ustedes. Y aquí tenemos las imágenes originales, señores, del momento, le vamos a presentar las originales, del momento de esa pelea con Mariana Cejani. No, una persona conmigo no se merece eso. Mis hijos me hablaron y me preguntaron qué sucedió, mi público quería saber que por qué habían hecho eso conmigo. Y yo dije, cuando yo esté ahí, yo voy a responder conmigo, tengo que responder. ¿Tú de verdad que piensas que no se cayó el satélite que te mandaron a cortar? No, yo la verdad, yo soy muy sincera, he sido clara, he sido franca todo el tiempo y yo no creo que se cayó, al contrario, creo que es muy mala educación, es una corrientada y lo que nosotros llamamos los mexicanos es mentada de madre. Y eso, pues, no está mal, porque también en ese caso yo les puedo contestar de igual manera. Si gustan, ya que estamos aquí en vivo, ya lo podemos hacer, a ver si aquí también me cortan el satélite, ¿no? ¿Y quién? ¿Pero por qué tú piensas que te cortaron el satélite? No, pero no estás satélite ahora, tú no estás satélite, pero tú estás acá. Ahora que estamos en vivo. Satélite es cuando, claro, cuando estás en controlado. No, por eso te digo, aquí no hay manera de que nada se corte. ¿Tú de verdad crees que te pueden cortar el satélite? Pues, la verdad, yo no vi todo eso, porque obviamente yo no tenía un monitor delante de mí, yo estaba en la mala cámara. Claro, yo no podía hablar, nada más, estábamos oyendo. O sea, yo no miraba ni las caras de idiota que ella me estaba haciendo, ni estaba viendo lo que estaba sucediendo. Ahora lo viste, exacto, ok. Ahora lo viste, exacto, ok. En caso de que lo hayan cortado, no estoy diciendo que lo hicieron, porque soy incapaz de acusar gente, dice. No creo que a Jenny Rivera le gustó mucho lo del satélite, que aparentemente se terminó ese día. Señores, ahí la tienen, esa era Jenny Rivera. Si ella pensaba y creía algo, Raúl, y obviamente ella creyó todo el tiempo que alguien, a propósito, le había cortado ese... Lo quiero explicarte de esto, porque ese día no estaba, el día que ella se, ese día que se fue, claro, me vieron ahí en el programa. Pero en la otra ocasión, ella ha estado en vivo, creo que era desde México, ¿no? Las personas que tienen recetas... Ella, mira, vamos a ponerlo aquí. Ella estaba en vivo, es de receta de éxito. Estaba Mariana Ciudadani, estaba, eh, estaba tú. Que ha llegado tan lejos, no creo que tiene que por qué tenerle celos a nadie, no se trata de eso. No, pero oye, sí, como para. Yo creo, ay, te lo callo. ¡Ándale! Vuelve, vuelve a conectarlo, Mariana, conéctalo. Mariana les conectó el cambio. Y entonces, me acuerdo que... Acá había una pelea, porque aparentemente, alguien había acusado, yo creo que Jenny, a Mariana Cejuanes, o Mariana, a ellas, de que alguien tenía palanca, o sea, como que le habían ayudado. Y ella pensaba que le habían de verdad cortado el satélite para que no pudiera responder. Me llama horas después por teléfono atacada. ¡Tú viste lo que me hicieron en el programa! Le expliqué, Jenny, esto pasa frecuentemente. Pasa por una beca a seis meses. Pero sí pasa, Lily, tú no sabes qué ha pasado. Un momento, en este estudio nuestro, yo no recuerdo que nos haya pasado. El estudio anterior, desde hace un año y algo, no recuerdo. No, 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 pero antes sí pasaba. Pero sí, nos pasó en muchísimas ocasiones, Raúl. Incluso le tocamos dar una explicación de que los satélites, aquí hay que separarlos por entre 15 y media hora. Y a veces se van del aire porque llega ya la entrada de otro satélite para otro programa, Raúl. No, pero esto yo creo que se fue no por el tiempo, sino que esto se fue porque hubo una falla técnica que pasa en cualquier canal de televisión. Ahora, yo quiero decir que hablando de la serie, y esto está buenísimo, esta serie... No, gracias a Dios no nos pasa nada. Vamos a decir... ...porque llega... ...que ha pasado en el programa, a través de los 18 años, No fue eso de Jenny Rivera, eso estuvo muy bueno. Pero yo me acuerdo la vez que trajimos aquí a la madre de Paulina Rubio para hablar de que Paulina Rubio la habían arrestado en México por un problema de impuestos. Entonces, Susana Dos Amantes está aquí, la llevan promoviendo durante toda la hora del programa y al productor del programa, el Line Producer, que se le dice, creo que era Carlos, no me acuerdo quién era, había tomado el tiempo mal y cuando llega el último segmento, viene Susana Dos Amantes, ¿tú te acuerdas de eso? Se sienta ahí y le dice, bueno, Susana, cuéntame, ¡ay, perdón! Llegó el momento de despeírnos y no pudo hablar una palabra porque quedaban 15 segundos para que terminara el programa. Ok, Raúl, y te puedo rectificar, este fue el primer programa del Gordo y la Flaca o el segundo, acabamos de empezar. Primera semana del Gordo y la Flaca, ya, exacto. ¡Eli, que se compre un reloj bueno! Y me está gritando Carlos que él no trabajaba con aquel... Es bueno, pero bueno, ahora es el Line Producer, no importa, le echamos la culpa a Carlos.